Bienvenidos a la asignatura introducción a la contabilidad del grado de contabilidad y finanzas semipresencial. Mi nombre es María Alvarado y soy la persona a cargo de este grupo y coordinadora de la asignatura. En primer lugar me gustaría haceros unas breves referencias a modo de presentación sobre mi persona. Soy profesora titular de la Universidad de Juan Carlos, trabajo en el departamento de economía de la empresa que pertenece a la facultad de ciencias jurídicas y sociales. Mis temas de investigación están relacionados con contabilidad y auditoría. Por eso además dirijo el máster de auditoría y contabilidad superior de la Universidad de Juan Carlos. Sin más me gustaría daros un paseo virtual alrededor del aula en la cual impartimos las clases. En primer lugar si empezamos por la información general tenéis a disposición además de este vídeo de presentación y un saludo de bienvenida la guía de estudio y la guía docente. En la guía de estudio tenéis básicamente dos aspectos. Un cronograma de todas las actividades que se van a desarrollar dentro del aula virtual y también de forma presencial. Y además unas orientaciones específicas sobre mi recomendación temporal para abordar cada tema así como cada actividad. En la guía docente tenéis aspectos que están tratados más en detalle en la guía de estudio como el cronograma, es decir, cuando hay que realizar las actividades o el desarrollo de los temas pero de una forma mucho más general. Además de esos contenidos que tal vez es mejor que los miréis si queréis haceros una idea específica en la guía de estudio, pues tenemos otros aspectos que también son diferentes. Por ejemplo, el objetivo de la asignatura. En ese sentido simplemente para que veáis la importancia quiero recordaros que tenéis un tema cero de introducción en el cual os presento lo que son unas cuentas anuales y no debéis perder de vista que a lo largo de esta asignatura, luego también de la asignatura del segundo semestre contabilidad financiera, tenéis que aprender a hacer uno de los estados financieros que componen las cuentas anuales y es el balance. Aunque veremos también cómo se calcula el resultado, formalmente no vamos a estudiar cómo el plan general de contabilidad nos dice que tenemos que hacer la cuenta de pérdidas y ganancias pero sí nos vamos a aproximar bastante al balance. Por eso empecé la asignatura con el tema cero para que no perdáis la referencia de lo que tenemos que saber llegar a hacer, interpretar en la medida de lo posible y sobre todo comprender. También tenéis las competencias que es necesario que superéis para poder aprobar la asignatura. Igualmente tenéis los temas, pero insisto, hay tal vez un mayor grado de detalle en la guía de estudios sobre la temporalización, cuándo os recomiendo que los estudiéis, qué actividades conllevan, qué día las vais a tener disponibles, etc. Posteriormente también tenéis el método de evaluación. Recordad que hay una prueba presencial y el resto son actividades en el aula virtual. Además de la guía docente, en la guía de estudio tenéis mucho más detalle en cuanto a días, además de porcentajes sobre el peso global en la nota. También podéis encontrar los libros que os recomiendo para reforzar el estudio de los contenidos que yo misma os he colgado en el aula virtual. Los libros en concreto son los del profesor Rivero Romero. Hay un libro que es más de contenidos y la última edición es la del 2015. Libro de Contabilidad Financiera del profesor Rivero Romero, que tiene muchas ediciones. La última es la del 2015. Solamente que sepáis que las únicas que nos pueden valer para el estudio son las del 2010 o las del 2015 porque actualmente la norma principal que vamos a estudiar en la asignatura es el Plan General de Contabilidad y es del año 2007 y además ha tenido también unas modificaciones en el 2016. Eso quiere decir que cualquier edición de contenidos anterior al 2008 no es válida. Era otro plan y la contabilidad se ha sofisticado bastante. Por tanto, no nos serviría. En cuanto al de supuestos, el libro que manejamos, la última edición, es del 2010. No hay posteriores y tampoco nos valdrían ediciones anteriores por el mismo motivo que os he comentado haciendo referencia al libro de contenidos. Después tenéis el profesorado de la asignatura. Aunque os aparezcan más profesores, serían los que dan introducción a la contabilidad en este grado semipresencial o en los presenciales, pero como os he dicho, la única persona y coordinadora de la asignatura a cargo de esta, en el grado semipresencial, soy yo. Después, también en información general y dentro del profesorado, tenéis las formas de poder contactar conmigo. Hay tutorías, lunes y miércoles, tenéis disponible el horario y hasta incluso la forma de contactar conmigo si hay algo urgente. Todos los días, en horario de dos y media a seis y media, podéis llamarme al 91-495-9228 y yo encantada, pues intentaré ayudaros en la medida en la que me sea posible. Si lo que queréis es solicitar una tutoría que también tenéis especificado, tiene que pedirse con antelación, pues al menos, si tenemos tutorías lunes y miércoles, pues por ejemplo, me podéis solicitar la tutoría el lunes para el miércoles siguiente, como mínimo, de acuerdo, pues para que me dé tiempo a poder organizarme y atenderos adecuadamente. En la pestaña de contenidos, pues tenéis disponible todo el material que os pongo a disposición para el estudio. Aparte, por así decir, del tema cero, que es un tema simplemente, ya os he comentado, con el objetivo de mostraros que son unas cuentas anuales y, sobre todo, el balance que vais a estudiar. Quitando ese tema, el resto tienen una estructura que es similar. Tenéis objetivos del tema, guía de estudio, no estoy hablando de la general, sino la guía de estudio del tema, cómo tenéis que estudiar ese tema, unos contenidos que os desarrollo en forma de presentación y que ya os he dicho podéis ampliar con los libros de contabilidad financiera del profesor Rivero Romero, test de autoevaluación y foro temático. Por último, en evaluación tenéis las actividades que son evaluables. Ya os he comentado que tanto en la guía de estudio como en la guía docente vienen los porcentajes y si son virtuales a través del aula o bien presenciales. Y, en todo caso, las virtuales, pues ahí tenéis el enlace de los trabajos y demás. ¿De acuerdo? En cuanto al tema de las videoconferencias, bueno, pues hay una videoconferencia por mes, algunas son clases virtuales y, normalmente, las vais a tener en la pestaña de contenidos debajo del último tema al que voy a explicar, por así decir, al que voy a hacer referencia de los que están incluidos como contenido de esa videoconferencia. Otras también tienen como objetivo ayudaros a elaborar un trabajo o explicaros más detenidamente los exámenes presenciales y, entonces, las veréis en la pestaña de evaluación. Por último, en otros recursos, pues tenéis una gama de recursos que la propia universidad os pone a disposición para que podáis estudiar más a fondo y, bueno, satisfacer vuestras motivaciones personales relacionadas con la investigación y el estudio. Y, sin más, reiteraros mi bienvenida de todo corazón a esta asignatura. Os deseo lo mejor y eso, pues incluiría, además de que con éxito la podéis superar, pues ojalá os guste y, además, le veáis la utilidad para vuestro futuro profesional, que es lo que estamos deseando. Muchísimas gracias.